Está llegando la hora cero para los implicados en el famoso caso Pulpo. El lunes ya el Ministerio Público, antes de cumplirse los 18 meses de medida de coerción, depositará el expediente acusatorio formal en contra de los implicados en esta operación Pulpo. Ahí se inicia el proceso para pasar la primera prueba de fuego de los implicados en este escandaloso escándalo de corrupción. El juez al que le entregue este expediente, que sería el juez de la instrucción, estudiará si las pruebas son más que suficientes que permitan enviar este caso a juicio a fondo. Vamos a esperar que sí. Dice el Ministerio Público, a través del magistrado Ocamacho, que pruebas hay más que suficiente y que el proceso de investigación que se ha llevado a cabo ha producido que más personas puedan caer en este producto de estar vinculadas a este entramado mafioso. Por eso se han estado interrogando de manera silenciosa una gran cantidad de posibles nuevos implicados en esta operación Pulpo. Y por eso ustedes vieron que hay mucha gente que no quiere que le mencionen el nombre y que han interrogado tres veces al astro del baseball, Sammy Sosa. Tres veces lo han interrogado en el Ministerio Público. Muchos no quieren, ah, no, que no lo mencione, que es una gloria del baseball. Bueno, pero si la gloria cometen errores, la gloria hay que hacerle mención también, porque la ley entra por casa. Entonces, vamos a ver qué va a pasar el lunes cuando se presente este expediente que dentro de los principales implicados está el señor Juan Alesi Medina Sánchez, que es el principal implicado en esta red mafiosa, supuestamente. Entonces, el magistrado Wilson Camacho ha dicho que los indicios de culpabilidad en nuevas personas envueltas en estos hechos delictivos serán incluidos en este proceso judicial. Se cita una cantidad de personas que podrían estar envueltas en este nuevo, o mejor dicho, en la ampliación de este expediente. Vamos a esperar tranquilamente el depósito formal del expediente ante el juez de la instrucción. Luego, este juez se tomará su tiempo para estudiar el expediente, luego convocará audiencia a escuchar los testigos y los acusados, y después, en un lazo creo que de tres meses, podría producirse el fallo, ni si hay al lugar o no al lugar. Pero, según el magistrado Camacho, todos los caminos conducen a un al lugar, y que se proceda inmediatamente a apoderar un tribunal de primera instancia para conocer estas acusaciones. La última fue la del suministro de combustible a la Policía Nacional en la gestión del general Ney Aldrin, donde se dice que supuestamente se pagó por suplir una determinada cantidad de galones de diferentes combustibles, los cuales esos nunca llegaron. Se habla de más de 220 millones de pesos, porque no aparece un conduce firmado, no aparece un recibo, valga la redundancia, recibiendo ese combustible. Sí aparece el desembolso pagando los 200, un poco más de 220 millones de pesos. Eso no estaba originalmente, y producto de las indagatorias, se llegó a este elemento nuevo. Entonces, tal parece que al amigo Alexi Medina la cosa se le pondrá un poco difícil. Es posible que algunos de los que están guardando prisión con medida de coerción, quizás en la instrucción se caiga, producto de que no puedan existir pruebas más que suficientes para que todos los que están guardando prisión en la actualidad puedan ir a juicio a fondo. Pero, los nuevos supuestamente implicados en este caso, pues sí podrían existir elementos probatorios para que sean llevados al banquillo de los acusados. Se han allanado nuevas propiedades buscando elementos probatorios, que el lunes se entregue este voluminoso expediente y que el juez de la instrucción se tome su tiempecito en Navidad, sus recesos después de los descansos, y que estudie a fondo este caso y que llame cuanto antes a audiencia a conocer el fondo de estas acusaciones. Vamos a esperar que sea así, porque la gente quiere que se haga justicia ante sonados casos de corrupción, y para hacerse justicia tiene que existir expediente sólidos, expediente con suficientes elementos probatorios, que no sea solo un circo de apresar y luego liberar, como fue el caso del expediente por ejemplo de los implicados en el caso de corrupción de Odebrecht, se apresaron una enorme cantidad de gente, sin embargo ¿cuánto cayeron condenados? Apenas tres condenados, lo demás ni siquiera excusas le pidieron para su casa, pero ante la sociedad quedaron ¿cómo qué? ¿cómo culpables? ¿culpables? eso es así.